Hola, 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 hola Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bueno, mi gente, en el día de hoy lo que vamos es hacer un challenge que está súper, súper, súper de moda Que es llegar Coca-Cola La Coca-Cola está aquí en la nevera Coca-Cola con mentas blancas Vamos a ver si funciona Que los otros youtubers han hecho ese challenge Que es la lamenta Vamos a darle menos a la lamenta ahora Para ver si Si es verdad que sube pa' arriba la Coca-Cola, vamos al flow Mira, hola, hola 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 que se muere por ella esa que no puedo aguantar esa gana de amarte acerque mi mujer si tu honor eres esa seguro voy a morir porque de mi corazón no te puedo arrancar vuelve amor porque tu sabes que te espero porque sin ti hay mi beba yo me muero tu eres la molleta que quien sabe comprender y solo a tu lado es que yo me siento bien bebe mira si tu no vuelves yo me voy a enloquecer porque sin tu amor en el pa no se que hacer y no puedo creer que no piensa mas volver oh 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 loco es que yo voy a parar y no le paro de lo que digan por ahí vuelve contigo bebe es que yo quiero estar hasta el final bebe bebe lloro cada vez que pienso en ti y soy el primer vez en que te di no puedo creer que te perdí vuelve que sin ti no soy feliz eres esa princesa que no puedo aguantar esa gana de amarte hacerte mi mujer señores miren si tu eres ese seguro voy a morir porque de mi corazón no puedo agarrar eso de que hace de que de que de que de que de que hace una explosión durísima eh tu sabes y 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 ya comenzó ya comenzó ya comenzó ya comenzó oye que esa coca cola está caliente primo no es fría que hay que hacerlo o caliente no pasa que la coca cola está caliente y se movió pila es el arpaso pero se paró el que el vídeo no ya porque se descarta de cargador y 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 las que yo he visto en los videos son blancos son blancos pero mira se volvió con mucho chocolate loco y y y esa menta tan buena yo creí que te iba a botar todo eso no la menta tan buena vámonos 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 señores miren la vaina quedó mal quedó mal quedó mal quedó mal yo no sé qué es lo que está pasando estaban haciendo el slime también nos quedó mal e hicimos esta vaina con la coca-cola y también nos quedó mal que será ay dios mío y no puedo decir que no lo incluimos nosotros lo incluimos lo que no sabíamos era si la coca-cola era fría o era caliente pero que esto nos dijo que fue que nosotros vaciamos la coca-cola entonces cuando vaciamos la coca-cola ya no tenía nada de soda porque la había botado toda y por eso fue que quedó mal pero lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor no se preocupen eso fue ensayando por lo menos no se perdió tanta vaina porque estábamos pensando hacerla con una con una cubeta grandísima o un botellón de agua con muchísima menta entonces ya sabemos que para la próxima vez tenemos que hacerlo de diferentes formas para hacerlo quiero darle un saludo muy especial espérate donde están los saludos espérate espérate quédense ahí quédense ahí que están por aquí los saludos están por aquí eh el saludo muy especial ok un saludo muy bonito y especial para de los santos maris saludo también para wilneris quien compartió nuestro video y nos mandó los cárteles al instagram poeta negro hd mi gente todo el que quiera ser saludado en el próximo video solamente tienen que compartir este video y decirle a 5 gente que se suscriban a este canal ya me quedé ciego con esa luz un saludo muy especial para grimano espérate espérate para dauri el saludo también es para milagro jiménez también para dariani gómez para mayron firme para maite y aris lady gracias a todos por compartir ese video a toda esa gente que comparten el video un millón de gracias de todo corazón que papá dios lo bendiga ya tu sabes otra cosa que quiero hacer es que las primeras tres personas que comenten aquí debajo lo que comentan aquí abajo los primeros tres comentarios esas tres personas van a ser saludados en el próximo video los primeros tres así que ya tu sabes dale para allá abajo comentar de una vez que los primeros tres comentarios van a ser saludados de una vez y si tu ves que ya vieron tres simplemente comparte el video y dile a 5 gente que se suscriban y mandame los cárteles al instagram que esta por ahí